Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. Cero quintos nogales, son, la reducción del IVA, a la implementación de la conocida como, zona libre, el mover la aduana al sur de las ciudades fronterizas, combustibles, electricidad y el. Tema del salario mínimo, son algunas de las medidas propuestas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que los industriales nogalenses aseguran beneficiarán de manera importante la dinámica económica de la frontera. Audio, ventajas como el fomento de compras minoritarias por extranjeros, así como aumentar el poder adquisitivo de los empleados de las maquiladoras y demás comercios son consecuencias positivas que esperan de llevarse a cabo las promesas de campaña. Hipólito Sedano, consejero nacional de Canacintra, señaló que varias de estas propuestas a entrar en efecto el 1 de enero de 2019, han sido peticiones de los mismos empresarios al gobierno federal desde hace algunos años por lo que ahora verlas como prácticamente un hecho, Esto, significa para ellos un mayor crecimiento y una mejor calidad de vida para los empleados, situación que repercute directamente en la producción en general. Habrán de repercutir definitivamente de manera favorable, en los temas que afectan a la región fronteriza, como el índice de inseguridad, la pobreza, el narcotráfico, la marginación, los feminicidios, temas que han venido afectando a los 3.000 kilómetros de frontera, afortunadamente en menor proporción en el caso de Nogales, dijo. El representante de los industriales preponderó la importancia de que tanto los empresarios como los ciudadanos pongan de su parte para adoptar de la mejor manera las medidas, ya que esto en el corto, mediano y largo plazo, tendrá beneficios importantes para los temas del poder adquisitivo, pensiones y la posibilidad de tener una mejor oportunidad para un crédito hipotecario. EXPDTJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta 1.